Nuestros compañeros son bastante delicados, y si no tenemos el cuidado necesario, podríamos lastimarlos con algunas cosas que creemos son inofensivas. ¿No sabes cuáles son? Bueno, estás en el lugar indicado. Ya hice una primera parte de este video, si no la has visto, te la recomiendo mucho, solo haz clic en la tarjeta de arriba. Número 1. Cebolla y ajo. No pretendo decir que tu gato le dará una mordida a la cebolla que tienes en la cocina, y al ajo menos. Esos olores no son muy agradables para ellos. El problema está cuando le das comida preparada con ajo y cebolla. Estos dos ingredientes pueden provocar anemia en tu gato, si los consumen por mucho tiempo o con mucha frecuencia, pues sus componentes atacan los glóbulos rojos de los felinos. Si solo se lo das de vez en cuando, no te preocupes, me atrevo a decir que no hay riesgos. No obstante, sí deberías controlar las cantidades y la frecuencia con que los comen. Número 2. Café y té. El café no los atrae mucho, pero el té sí es posible que lo quieran probar. Lamentablemente, es malo para su salud. No es mortal, pero sí muy dañino, tanto que pueden desarrollar problemas del corazón y del sistema nervioso, además del hígado, riñones y tracto gastrointestinal. Dicho sea de paso, cualquier bebida que esté preparada con canela les puede dañar. Número 3. Veneno. Yo sé que nadie en su sano juicio dejaría un frasco de veneno al alcance de cualquiera, pero si por ejemplo, hay algún tipo de plagas en tu casa y tú quieres deshacerte de los invasores colocando veneno en la comida, existe la posibilidad de que tu gato se coma el alimento envenenado. O también puede ser que cuando el ratón haya comido el veneno y esté por ahí muerto, tu gato lo encuentre y se active su instinto depredador. Y si se come a un animal envenenado, las toxinas también le afectarán a tu amigo. Así que si planeas usar este producto, ten mucho cuidado y encierra a tu gato en una jaula o habitación hasta que te asegures que no hay restos tóxicos en la casa. Número 4. La croqueta que come todos los días. Ya lo he mencionado alguna vez, Una croqueta de baja calidad es altamente dañina para tu mascota. Puede ser que lo estés matando lentamente sin siquiera saberlo. Algunas consecuencias de darle croqueta corriente son caída de pelo, diarrea, gases, enfermedades en la piel, desnutrición, letargo y muchos problemas más. Así que fíjate bien en qué alimento le das, pues existe una marca muy famosa de color morado que yo no recomiendo, así que te sugiero evitarla dentro de lo posible. Número 5. Medicamentos. Estos últimos son los que tienen menor probabilidad de ser ingerido por gatos. Aún así, no está de más que los conozcas. Los más dañinos son la penicilina, naproxeno, ketorolaco, aspirinas, paracetamol y antidepresivos. Es casi imposible que tu felino los ingiera por curiosidad, por lo tanto, solo tómalos en cuenta para que un veterinario irresponsable no te lo vaya a intoxicar. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo. Colitos a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!